Pues esta misma semana nos lamentábamos que el Congreso se hubiera convertido en una suerte de Torre de Babel Circense, ya hemos hablado todo lo que teníamos que hablar, seguiremos hablando, pero les traemos más problemas al respecto, porque claro, esto hay taquígrafas, o sea, aquí no se trata solamente de que quienes hablan en español en el bar resulta que dentro de la cámara baja tengan que hablar con Pinganillo o que llegue, bueno, es que quiero decir, provinciano es lo menos que puedo decir, a ese pobre hombre que se lamentaba de haber sido torturado, porque no le dejaron hablar en aragonés, que por cierto, no he hecho filología, pero creo que el aragonés no es ninguna lengua oficial. En fin, que tenemos más problemas con esta idea de Sánchez, que como han tenido que aprobar la medida antes, bueno, no, perdón, la han impuesto antes de aprobar el reglamento, que digo yo que qué importancia, verdad, tendrá un reglamento que se pasa por el forro, porque ya estaban con los pinganillos y con los traductores antes de aprobar la ley. Manda un narices. No hablaré del dinero que nos va a costar, por supuesto, pero sí hablaré, pues de que esto está generando más problemas. La mayoría de los partidos de la Cámara han aprobado el reglamento que permite el uso de las lenguas cooficiales. Es una promesa del Partido Socialista a los partidos independentistas a cambio de apoyar la elección de Francina Armengol como presidenta del Parlamento y se ha hecho a toda prisa, a toda velocidad, precisamente para que no enturbiase las negociaciones de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Pero el haberlo hecho con tanta prisa, sin las garantías legales, sin las garantías necesarias y sin las herramientas que ello supone, está provocando disfunciones en el día a día del Parlamento. Sin ir más lejos, las actas del Pleno del pasado martes, el primero en el que se pudo usar las diferentes lenguas cooficiales, pese a todavía no estar aprobado, siguen sin publicarse 48 horas después, cuando lo habitual es que estén publicadas en la página web a las pocas horas. ¿Por qué? Porque las taquígrafas, las personas encargadas de dar fe de todo lo que ocurre dentro del hemicípulo, no han querido poner su firma en los documentos, dar fe de lo que ocurrió ese día, ya que no consideran adecuado el trasladar con sus palabras lo que pueden haber dicho los diputados o bien los intérpretes, sobre todo en idiomas como la euskera, muy difícil de entender para personas que no sepan esta lengua. Las taquígrafas ya avisan que de cara a futuro no se quieren hacer responsables de cualquier interpretación que se puede hacer de esos diarios y sesiones a partir de las traducciones simultáneas. Es lo que pasa por hacer chapuzas, porque no sé la opinión de nuestros colaboradores, de nuestros contertulios, pero esto con independencia, pues de que nos parezca una tristeza silenciar el español, como aludía yo al inicio de este programa, es que encima es una chapuza. Para lo que quieren, qué precios se dan, para lo que les interesa, qué rapidito lo hacen, qué urgente es, cómo arrean, ¿eh? Decíamos antes que qué mal van los juzgados, yo os cuento qué bien va Hacienda, qué rapidito, qué bien va la DGT, lo de cobrarnos va, fantástico, pero un juzgado ya te puede morir de pena para que te atiendan. Y excusas para todo, entras a un juzgado de Madrid o de Burgos, parece el tercer mundo, bloques de papel no se han ni digitalizado, es un disparate. Pero para esto, oye, mira, han espaljado un día para otro, qué importante era, ¿verdad? Yo creo que la gravedad que tiene esto es que efectivamente, tanto ETA, a través del partido político que formó, como los golpistas catalanes que quieren romper España, han escenificado, precisamente en el Congreso, han simbolizado la ruptura de España. Es decir, ya no hay unidad. Antes teníamos una unidad, entre otras cosas, porque nos entendíamos, y la han roto y han escenificado. Dicho eso, hay ya cosas de sentido común que son absurdas. Usted me está diciendo que un vasco que habla español va a hablar en euskera a un catalán que habla español y entiende español, pero para que otra persona le traduzca en español lo que ha dicho el parlamentario vasco en euskera. Es que es ridículo. Es una broma todo. No, pero es una broma, es un sinsentido, pero tiene un porqué. ¿Cuál es el porqué? Han simbolizado. Y el Partido Socialista Obrero Español, que ha vuelto a traicionar al trabajador, ha vuelto a traicionar a España. El Partido Socialista Obrero Español es un partido realmente, en fin, patético. Que ha vuelto a traicionar al español, al trabajador, a la unidad, ha dejado que se escenifique, algo que no tiene ningún sentido común, pero ha dejado que se escenifique la ruptura de España. Ya ni siquiera en el Congreso, donde se tiene que hacer las leyes, somos capaces de entender lo que cada uno dice cuando todos hablamos lo mismo porque somos todos españoles. Y encima las taquígrafas lógicamente dicen oiga, yo no me voy a hacer responsable de lo que dice un traductor porque no sé si es lo que realmente ha dicho el diputado. El traductor, que a lo mejor traduce la euskera, pues a lo mejor resulta que es alguien que ha estado militando en ETA, asesinado, lo han indultado, tercer grado, y oye, pone algo de su... No, no lo sé, no, digo, puede ser. O sea, en Irún hemos tenido un concejal, un representante para las elecciones que había asesinado en Irún a otra persona, por EH Bildu, eso en estas últimas elecciones municipales. Es decir, a mí, en fin, toda variable es posible entre delincuentes que es entre lo que estamos hablando. Pero es que encima lo que realmente el porqué hay detrás es que han simbolizado la ruptura de España. ¿Quién es el responsable? Partido, socialista, obrero español, que ha vuelto a traicionar al trabajador español. Enrique y César. Bueno, yo, vamos, yo no lo veo igual, en parte, coincido en parte, en el sentido siguiente, esto lleva funcionando sin ningún problema un montón de tiempo en el Senado. Y hay taquígrafas del Senado que cojan las traducciones y como se haya hecho ahí, pues que se hiciera en el Congreso. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con lo que decís, de que ya tenemos el Senado para eso, para hablar y hacer simbólicamente en una cámara de representación de todos los españoles en sus distintas nacionalidades, hablar cada uno en su lengua. A mí me gustaba más que en el Senado se hablen lenguas cada uno, se transcriba, se traduzca, se haga la taquígrafa, lo que sea, y en el Congreso se hablen en castellano porque es la lengua común. Porque, fíjate, por darle una vueltita más, resulta que ese diputado vasco, que le van a traducir de la euskera al pinganillo del diputado catalán al castellano, ese mismo diputado catalán, luego va a hablar en catalán y le van a traducir en castellano al tío de euskera. Porque ya no hay catalán euskera, catalán gallego, euskera gallego, euskera catalán. Que ya es el colmo, vamos. Es una bobada. Pero por eso, Luis, lo que digo es que cuando algo es tan estúpido como lo que están haciendo que no tiene ningún sentido común es porque hay alguna razón. ¿Cuál es la razón? Han simbolizado la ruptura de España. El Partido Socialista Obrero Español vuelve a traicionar al trabajador español. César, vamos a seguir hablando de nuestro idioma y de reivindicaciones, pero antes vamos a escuchar. Muy rápido. El Congreso y el Senado no son para juguetear, no son para hacer exhibiciones de idiomas ni para hacer el tonto. Las lenguas son para comunicarse. Hay que ser, es como cuando dicen ellos y ellas, economía lingüística y un poco de operatividad. ¿Os imagináis a una persona que va con euskera a Estados Unidos a hablar en la Gran Manzana? Le tratan por tonto. Si en euskera no se entiende ni entre ellos, hay tantas facciones, es un idioma tan, 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 tan complicado que no tienen ni pies ni cabeza. Pon eso en un currículum y vete a Estados Unidos, te mandan a Perú. Y la última, a nivel de educación, voy un paso atrás, no adelante con todo esto. En Cataluña la gente que ha puesto como primera lengua catalán habla mal castellano, conjugan mal los verbos, les vale para comunicarse, pero para ir por el mundo no vale hablar así. Ahí vamos. Mira, precisamente, César, me lo has puesto en bandeja. Curioso, ¿verdad? Que en el Congreso de los Diputados, donde todo el mundo se entiende, pues nada, se pueda hablar la lengua de Pompeu Fabra, pero tiene narices, ¿verdad? Que en los colegios de Cataluña pues no se pueda hablar la lengua de Cervantes. La verdad es que, como saben, en el Tribunal Constitucional hay atascados por ahí algunas reivindicaciones sobre la situación que están viviendo los padres en Cataluña. Y vamos a comentarles algunos aspectos que, la verdad, como mínimo sonrojan. Quiero que escuchen, por favor, a Pepa Millán, que carga contra el apartheid lingüístico de la izquierda en España. La dirigente muestra su rechazo a la prohibición de que los padres puedan educar a sus hijos en su lengua materna, en español. Es tremendo. Ustedes hablan de persecución de las lenguas, cuando ustedes y sus socios son los únicos que han practicado en España el apartheid lingüístico prohibiendo a los padres educar a sus hijos en español, discriminando a los españoles en su propia tierra. La verdad es que es dramático. Los padres y las madres que nos están viendo en estos momentos desde Cataluña, bueno, y desde luego desde otras autonomías en Baleares, la cosa pues se va suavizando, pues no es una cuestión solo de debate. Es que detrás hay muchas historias. En realidad, qué frustración, ¿no? Apelo a vosotros como padres. Yo te cuento una anécdota que he contado varias veces también aquí. Un amigo mío era director financiero de una importante multinacional, vivía en Mónaco. Sus hijos hablaban perfectamente español, francés e inglés. Por un tema familiar pide volver a España y entonces la sede en España la tenían en Barcelona. Y entonces me dice, Juan de Dios, ¿sabes a qué colegio he tenido que enviar a mis hijos? Al británico. Al liceo francés. Porque no he encontrado ningún colegio en Barcelona en el que puedan recibir la formación en español. ¿Y privada? ¿Privada tampoco? Privada tampoco. Entonces, se han tenido que ir al liceo francés, porque claro, ellos sabían hablar perfectamente francés para no perder el curso. Al final, ¿a qué vamos? Al final, todas estas medidas que detrás hay seres humanos, hay personas, hay familias, de nuevo, el Partido Socialista Obrero Español que dice defender al trabajador al que perjudica es el trabajador más humilde. Porque el que sí que tiene recursos económicos para poder pagar el liceo francés, el británico, el alemán, al que iba por cierto Montilla, el ministro del Partido Socialista Obrero Español, no los llevaba a un instituto, evidentemente los llevaba al alemán. Porque tenía, bueno, ya sabemos también los problemas de dinero, de confusión de patrimonios que hay en el Partido Socialista Obrero Español. Pero de nuevo, con todo esto, a quien están perjudicando es al trabajador más humilde. Es indignante que además, para que se vea además las mentiras del postureo del Partido Socialista Obrero Español, es que en el Congreso, que es la casa del diálogo, precisamente ellos que hablan de diálogo, lo que están impidiendo es que haya un diálogo fluido sobre un idioma común que nos ha configurado a todos. A vascos, a catalanes, a gallegos, a castellanos, a valencianos, a murcianos, a extremeños, a andaluces, a canarios, a ceutís, a melillenses, a todos. Juan de Dios, vamos a hablar ahora de adoctrinamiento en las escuelas. Y lo vamos a hacer con Erick, que está ya con nosotros vía Skype. Creo que ya podemos verle. ¿Qué tal, Erick? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un placer, como siempre, desde Barcelona. Tú sabes perfectamente de qué va el paño, ¿verdad? Y tenemos una noticia que queríamos comentar al hilo de esta circunstancia, que no es nueva, desde luego, pero que, cuantas más veces se repita, pues una tiene la esperanza que, de alguna manera, antes pueda llegar a algún tipo de solución. Pero es desalentador. Lo que yo les voy a contar es absolutamente desalentador. Se trata de la asamblea de una escuela bilingüe en Barcelona que anima a las familias que denuncian situaciones de este tipo. Resulta que, con siete años, los niños, o sea, los padres han detectado que a los chavales, con siete años, por favor, les piden que hagan observaciones sobre independentismo. independentismo, independentismo. Pero luego, no está por aquí, pero tengo un par de noticias que las he retenido y son verdaderamente… Sí, señores, efectivamente. Muchísimas gracias a nuestro equipo. La segunda son colegios catalanes que trasladan los pinganillos a las tutorías escolares con los padres para que hablen en español. O sea, esta es para tirarse al suelo. Así es. Bueno, la verdad, lo estabais comentando. Es lamentable que, mientras ocurre lo que estabais diciendo en el Congreso, además, que es realmente preocupante que se tenga que, en lugar de hablar en la lengua que nos une a todos, que es el español, se tenga que hablar en un montón de lengua, pues esto está ocurriendo en Cataluña, adoctrinamiento y persecución al español. El adoctrinamiento que comentabas en la escuela de Gerona se produce en una aula, ¿no? De segundo de primaria, como bien apuntas, con alumnos de nada más y nada menos que siete años, que no están, desde luego, en una edad con suficiente criterio. Y, por supuesto, por eso lo hacen, porque el separatismo sabe muy bien que es necesario el adoctrinamiento para conseguir sus fines más perversos. Entonces, lo que les hacen es, además, en un contenido de lengua, les hacen una serie de preguntas, de analíticas, con titulares, referentes al referéndum ilegal, pero no mencionan, desde luego, que fue un referéndum ilegal, primera manipulación. Tampoco mencionan, también hacen referencia al espionaje, ¿no?, a los separatistas, pero, lógicamente, ¿cómo van a decir que son golpistas? En cualquier caso, en cualquier caso, Eric, tienen siete años. O sea, no me parece que sea una materia para criaturas de siete años. Naturalmente, si encima la información es parcial, pues no puedo manifestarme más en contra. Quería, por favor, abundar, porque seguro, Eric, que también conoces la noticia que es a la que yo me estaba refiriendo anteriormente, creo que es en Girona, también. Si estoy equivocada, por favor, corrígeme. Otros padres hablan de… No, no se trata de esta noticia, compañeros, muchísimas gracias. Se trata de unos padres que detectan que en una escuela a los niños les hacen distinciones y tienen que decir si son españoles o catalanes. Así es, esto… ¿Esto es cierto? Es cierto, es cierto. Es grave y es cierto. Esto ha ocurrido en Casteldefels y no es la primera vez que una escuela catalana hace distinciones de este estilo. Hay que recordar que lo hizo, por ejemplo, con los hijos de guardias civiles, que hizo que hubiera bullying hacia ellos. Y esto, lo que ha ocurrido en esta escuela de Casteldefels que tú comentas, es que esta escuela distingue por apellidos, bueno, sobre todo por el origen también de los españoles que están en esta escuela, pues los trata de una manera o de otra, lamentablemente. ¿Y qué quiero decir? Pues que si han nacido en Cataluña se les considera mejor, quizá, que no al que haya nacido en Madrid o el que haya nacido en Valladolid y esté estudiando en esa escuela de Casteldefels. Pero voy más allá, Eric. Voy más allá. Voy a poner, voy a tirar otra carta encima de la mesa. También otra escuela que, sin ninguna duda, Eric va a situar con mayor fortuna que yo, en el que se traslada a los padres que todas las actividades extraescolares que los niños tengan que realizar no podrán hacerlo en español. Tendrán que hacerlo también en catalán. Así es. Bueno, eso es lo que se está introduciendo y es un deseo más de la generalidad separatista de Cataluña actual. Es decir, están introduciendo el catalán, la imposición del catalán hasta en las extraescolares. Porque ya esto ya ocurre realmente en todas las escuelas. Lo que es verdad que en las extraescolares, digamos, todavía hay cierta libertad, ¿no?, para expresarte porque como se entiende que son actividades que tú haces fuera de la escuela. Luego vemos que los niños en el recreo, que es donde quizá tienen más libertad, utilizan el español, ¿no? Pero cuando entran a la aula, cuando entran a la aula es cuando les obligan en general a que usen el catalán porque es así como le… porque incluso sancionan a los profesores. Y de hecho ha habido, como también hemos dicho otras veces, ha habido espías dentro de los colegios de la organización, bueno, de organizaciones separatistas que se han dedicado a revisar quién está utilizando el español en las aulas. Es muy lamentable que en un país… En el patio. Y en el patio. Que esto me causó una tremenda tristeza. Además, me pareció un rollo nazi absolutamente despreciable. O sea, tener por ahí chivatos, a ver si los chavales, mientras que juegan al fútbol y se divierten, hablan en español. Es absolutamente despreciable. Así es. Es aberrante, ¿no? Y es aberrante porque además es una lengua que es la que realmente caracteriza a España y además de eso que está creciendo en todo el mundo. Y mientras estás aquí en varias regiones, entre ellas Cataluña, Vascongadas, ¿no? También, pues ese desprecio que va creciente al español y mientras en el mundo está creciendo el interés por el español y desde luego por España. Lo comentábamos al principio. O sea, resulta que el español era César, además, que lo subrayaba, ¿no? Y abríamos también el programa con este comentario. El español es el segundo idioma más hablado en la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos. Y aquí la estamos machacando. O sea, somos tontos, pero tontos, 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 pero muy tontos. Alucinante. Y todo esto, pues cuenta con la complicidad de, por descontado, del actual gobierno que tenemos en la Moncloa y también, bueno, ha sido a través de, hemos llegado a esta situación, pues a través de muchas concesiones que se han ido dando. Y desde hace mucho tiempo. Y desde hace mucho tiempo, Eric. Esto no es de ahora, ¿eh? Este drama, ya hay generaciones que han crecido, de niños que han crecido con este drama. También hago referencia a César, efectivamente, que decía, bueno, es que finalmente no saben hablar español. Entonces, a la hora de que estos niños y estas generaciones salgan al mundo para buscar trabajo, para progresar en la vida, ¿qué van a hacer? ¿Quedarse los 6 millones? No, claro. Se manipulan realmente los resultados porque, lógicamente, pues han empeorado. El nivel de español ha empeorado en Cataluña. Sobre todo, se detectan más fallos en la parte interior, ¿no? De Cataluña, donde se habla más el catalán todavía. Porque, ya digo, la provincia de Barcelona, que es la, es, digamos, la más poblada, pues se habla muchísimo más el español, pese a todas estas imposiciones que hay en Cataluña, ¿no? Precisamente es algo que le preocupa a la Generalidad de Cataluña, ¿no? Por eso imponen todavía más. Si no está ya impuesto, que ya es mucho, pues todavía más. Todavía quieren más. Tremendo. De hecho, bueno, y a través, han aumentado las multas lingüísticas también, a los que rotulan solo en español. Se quiere aumentar también en las universidades catalanas que el 80% de los cursos de máster, ¿no? Se hagan en catalán, en fin. Tremendo, Eric. Te agradecemos muchísimo, como siempre, tu participación en el programa y te deseamos un fabuloso fin de semana en esa maravillosa ciudad de Barcelona que, lamentablemente, los políticos se han cargado, bueno, especialmente la señora Colau. Qué daño ha hecho, por Dios. Yo amaba, bueno, amo a Barcelona, pero me produce una profunda, profunda tristeza ver cómo está. Bueno, en cualquier caso, disfrútala, querido. Un saludo. Un abrazo a todos. Gracias. Pues os he visto escuchar con mucha atención a todos. Hemos ido subiendo, ¿verdad?, en los peldaños de la indignación. Yo he empezado con lo de las taquígrafas, que digo, venga, les voy a ir calentando y mirad dónde hemos terminado, ¿no? Bueno, de todas formas, hay una buena noticia. Dice que los niños, en cuanto salen al recreo, hablan en castellano, con lo cual, oye, parece que hay un post ahí. Y luego dice que les cuestiona, que les controlan. No, este comentario, no, yo he hecho este comentario, he sido yo. No, pero Erick ha dicho, bueno, los niños cuando salen al cole ya vuelven a hablar en castellano, solo en las aulas cuando... Ah, vale. De acuerdo. Lo cual, oye, ni tan mal, ¿no? Es decir, eso, la segunda cosa así... Sí, pero les vigilan. Ya, eso es bastante chungo. Es lo que yo decía, les vigilan. La Constitución española creó una figura que se llamaba la alta inspección, diciendo, transfiero la educación, pero me creé una alta inspección que compruebo que funcionan las clases en español en el porcentaje y tal y que cual. Jamás ha funcionado. Jamás ha funcionado. Y aguas arriba, ¿cuál es el problema? Juan de Dios y yo creo que lo hemos comentado alguna vez que hemos coincidido. Hasta que el Partido Socialista y el Partido Popular, o los grupos mayoritarios, no se pongan de acuerdo en cambiar la ley electoral, para que los partidos nacionalistas, que tiene toda la lógica que hagan todo esto, porque son independentistas, se quieren ir de España, quieren romper la nación española, pues son independentistas. Hasta que los partidos nacionales no cambien la ley electoral, para que tú tengas la máxima capacidad en tu territorio, pero capacidad en tu territorio dentro de las reglas del juego, y mínima capacidad de chantaje en Madrid, esto no se va a arreglar nunca. Nunca. Y ya llevan 20 años o 30 años de retraso en hacerlo. Es intolerable. Porque se prohíban partidos que van contra la propia nación, que es una cosa que hacen los otros países del mundo. Pero lógico que son independentistas. Que parece razonable, no tan bien. O sea, ¿por qué vamos a pagar y por qué vamos a poner todos nuestros medios técnicos y humanos a los pies de un tío que quiere destruir el país, o de un partido que está en contra de la nación? Pero estamos tontos. Es que yo puedo... O sea, esto no pasa en otros países, ¿verdad? O es una idea mía. Es un delito. Es decir, cualquier actividad de espionaje sobre un país, que evidentemente el espionaje es para sacar secretos para atacar a ese país, hombre, está penado. Es decir, pero a nivel personal. Es decir, yo puedo dialogar con cualquier persona cualquier tema, pero lo que no puedo sentar es a dialogar con una persona que me dice, mire, yo quiero tu muerte. Y entonces digo, bueno, vamos a dialogar, vamos a negociar cuando es mi muerte. No, es que yo quiero que tu muerte sea ya. No, hombre, no, no, déjame por lo menos ocho meses de vida. O sea, que me tenga que decir, no, no, oiga, que yo eso no lo negocio. Eso es malo. Eso es malo. Y como es malo, yo no negocio para que el mal pueda avanzar. Al contrario, yo lo que tengo que hacer es trabajar para que el mal... Lo ha hecho el PP, Lonchita, Lonchita con Puyol. Lo ha hecho el PSOE dando el porcentaje de IRPF. Lo ha hecho todos. No es que lo haya hecho, que parece que es pasado. Es que lo están haciendo. Es que el Partido Popular en Galicia tiene una inmersión lingüística exactamente igual que en Cataluña. O que mi querida tierra vasca. Exactamente igual. Lo está haciendo. O sea, no estoy diciendo que la ha hecho. Le digo que la está haciendo. Por eso digo que el Partido Popular a veces tiene dos almas. Y lo que tiene que aclararse es cuáles son los valores que defiende. Porque si a mí Feijón me dice que va a defender la libertad lingüística en Cataluña, pero allí donde gobierna en Galicia no lo hace, perdona, pero yo no lo creo. No confío en esa persona. El objetivo final, quizá lo ha apuntado María José, es mucho más sencillo, no nos complicamos tanto la vida. Lo hacen en plan modo provinciano para ponerse la boina a dos vueltas de tuerca para en puestos de funcionarios y demás meter a sus coleguitas. O sea, para qué alguien va a prender y usquera si no lo usa para nada. Si tú eres del País Vasco, de Uso de Burgos, se usa poquísimo a nivel doméstico. Y lo imponen en algún ayuntamiento, pero los usuarios no sabrán la usquera. En catalán sí que se habla catalán. Es que realmente se han encargado al bascuence que dependía de cada valle. Es que han creado el Batúa. Correcto. Han creado otra cosa distinta. ¿Con qué objetivo? Chiringuitos. Muy en resumen. Supongo que os gusta el fútbol, ¿verdad? Como caballeros y señores que sois. Poquito a mí. Poquito. Pues os voy a dar una noticia. Que como Rufián se salga con la suya, yo creo que a más de uno les voy a fastidiar el fin de semana. Porque, bueno, es viernes, esto ya es que son ideas de bombero. Quiero que sepáis que Rufián, señores y señoras, propone que no sea obligatorio jugar con España si te convocan. Esquerra Republicana se ha subido al carro del caso Rubiales para, entre otras cosas, registrar una proposición no de ley en el Congreso para acabar con la obligatoriedad de acudir a convocatorias de la Selección Española de Fútbol y otros deportes. Gabriel Rufián, entre otros, quieren que la llamada para ser internacional solo sea una opción voluntaria del deportista y que no haya ningún tipo de sanción en el caso de que no quiera acudir. Yo tengo un frío dato, si te parece, muy corto. Por favor, vamos con tu frío dato. Muy frío dato, lo traigo preparado. Porque estamos fritos de los catalanes durante años, del culebrón catalano, de los catalanes, y del pico de Rubi y la Jenny, yo ya se me sale por las orejas. Es una cosa ya que es una cortina de humo para lo que sabemos. Mira, datos del 21-22, de hace dos ligas. El fútbol masculino generó 4.300 millones de euros y se pagaron en sueldos 2.300 millones de euros. Es decir, tres cuartas partes, un 72% de lo que se generó se pagó en sueldos. En el fútbol femenino se generaron 182 millones de euros, muy poquito, y se pagaron 257, o sea, el 192%. Quiero decir, el fútbol femenino es un deporte subvencionado, es un deporte económicamente ruinoso, que verán los familiares de las futbolistas, y se ha creado una expectativa extrañísima, ha girado el mundo en torno a un pico, para hacernos distraer. Yo no digo que no sea un impresentable Rubiales, desconozco, pero no puede ser el epicentro de España. Hombre, vamos a ver, lo hemos dicho por activa y por pasiva, que el señor Rubiales es un grosero, un impresentable, y que tendría que haberlo puesto en la calle hace mucho tiempo, no cabe la más mínima duda. Y además, cada vez salen más noticias que nos reafirman en esta idea. Pero desde luego, la que se ha montado por ese pico, venga, por favor, y sobre todo, quiero decir, soy mujer y ya me he pronunciado en varias ocasiones sobre esta circunstancia. La señora Jenny Hermoso tiene una cara muy dura y lamentablemente no va a ser recordada como una campeona de fútbol, sino como la del beso, la que terminó cargándose a Rubiales, que, insisto, tendría que estar en la calle o tendría que estar vendiendo enciclopedias desde tiempo inmemorial. O sea, que no estoy sacando yo la cara. Pero me parece inmoral, absolutamente inmoral, que lo que vimos ese día se tenga la cara dura de decir que es una agresión sexual. Y lo vuelvo a decir por respeto a las mujeres que son agredidas sexualmente. Por cierto, sabéis que no ha pedido perdón ni disculpas, y luego la izquierda se enfada con otras cosas, pero, oye, de los suyos no dicen nada. Pues os quiero hablar de Joan Baldubí. Nos vamos a ir, estábamos en Barcelona, vamos a ir por el corredor del Mediterráneo y vamos a ir hasta Valencia, porque ha mostrado su lado más machista, más matonil, con una portavoz de Vox, que me ha pasado, se me ha elongado la traba, con una portavoz de Vox en la que de pronto le dices pero tú, tú de qué te ríes. Vamos a verlo, por favor. ¿De qué ríes? Porque me da la gana. ¿Cuánto va más? O sea, está diciendo, animada es... Señorías, señorías, por favor. Señorías. Señorías. Oye, pero qué machirulo el tío, ¿eh? O sea, ahí que, no sé, daba un poco de miedo, ¿no? Te intimidaba un poco. Con Vicente Belvís queremos hablar de esta noticia que él conoce en profundidad. Bueno, qué tremendo, ¿verdad? Qué espectáculo, porque estamos viendo todo esto. Qué desagradable. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, compañera? Muy buenas noches, querido. Bueno, vamos a ver. Aquí en la Comunidad Valenciana, a pesar de que lo habéis sufrido en Madrid, ya lo conocemos. Y de hecho, en la jerga periodística, cuando uno no va a hacer nada, decimos que vaya a hacer un Valdobí. Porque Valdobí, estamos muy acostumbrados a que desde que fue primero alcalde de una población de Sueca y luego se fue al Congreso de los diputados ocho años, prácticamente no conocemos casi su actividad parlamentaria más allá que estas polémicas, estas machiluladas que dices tú. Pues ahora decidió volver a la Comunidad Valenciana y a pesar de ser un político que todas las fuerzas de izquierda y los medios de izquierda decía que era muy valorado, en la Comunidad Valenciana sabíamos que nos lo íbamos a pasar relativamente bien con este personaje. Os voy a dar una clave. Inauguración del curso político, en este caso, cuando después de las elecciones autonómicas llegan y se generan las Cortes Valencianas. Las Cortes Valencianas es el diputado, bueno, el Congreso de los diputados se va a decir el Parlamento Autonómico. Directamente, bueno, compromiso, se puso un grito en el cielo de estas fuerzas de extrema derecha, de Vox y PP, PP y Vox, pero justo cuando se fue a constituir la mesa, qué casualidad que ellos habían llegado a un acuerdo con el Partido Popular para tener un miembro en la mesa. Con lo cual, justo saltó la sorpresa de decir, ostras, cómo un compromiso tanto que se queja del Partido Popular y de Vox ha negociado con ellos para fastidiar al Partido Socialista. Bueno, pues directamente en la Constitución para que veáis cómo funciona aquí la Constitución. Sí, sí, sé que os estáis riendo, pero es que es así, y lo sufrimos día a día. Bueno, pues directamente, claro, Constitución del Parlamento Autonómico, si no habíamos por lo menos 50 periodistas y unos 30 o 40 medios acreditados, no habíamos ninguno. Corriendo bajamos a intentar sacar las declaraciones y el señor Valdobí estaba directamente atacando. El catering nos dijo, no, es que esto no me interesa. Son cosas que pasan en el Parlamento. Con lo cual, el señor Valdobí, estamos acostumbrados además a que a ciertos medios de comunicación nos insulte, nos pongan malas caras, no nos atienda o directamente salga por peteneras. Así que esto, por desgracia, es lo que pasa que los que se autodenominan de izquierdas, progresistas, que protegen a las minorías son los primeros que luego las atacan. Vicente Valdobí, eres realmente fabuloso. Muchísimas gracias por contarnos. Quiero más o menos explicar lo que pasa en la comunidad valenciana y compromiso es el partido un poco trampa que se autodenomina valencianista. Todos sabemos, aquí lo llamamos pancatalanista, ya dio muestras en el Congreso en el cual decían que hablaban en valenciano que hablaban 10 millones de personas. No, señores, el valenciano es lengua. Oficial, se habla por 5 millones de personas, 5 millones de valencianos, porque lo que hablan en el norte de la comunidad valenciana será catalán. Aquí hablamos valenciano. Qué aburrimiento, señor mío, qué aburrimiento con el temita. Vicente Valdobí, muchísimas gracias y que disfrutes de un extraordinario fin de semana. Bueno, lo intentaremos, pero aquí la política no para. Me lo puedo imaginar. O sea, el fin de semana va a pasar como una exhalación y de pronto el lunes ya estamos otra vez efectivamente amontonando temas. Gracias. Haz lo que puedas en fin de semana. Mira. Gracias. Buenas noches y gracias a vosotros. Muy buenas noches. De todas formas, esto se está convirtiendo un poco en, ya sé que el término circo es muy recurrente, pero no sé, empieza a tener esa impresión. De todas formas, fíjate que eso, Juan de Dios, va a ser muy aludido en este tema. Cuando el Partido Popular de repente deja fuera a Vox de la mesa del Congreso, cuando es su socio mayoritario, de repente, claro, Abascal flipa, pero tío, que me habéis dejado fuera de la mesa del Congreso. O sea, los pactos para estar en las mesas y cuando de repente esta Yolanda deja fuera los de su mar de las portavocías, o sea, el reparto de rollitos del Congreso y de los parlamentos es la bomba. En este caso, es rarito lo de compromiso con el PP y con Vox, pero también es rarísimo que el PP no le diera a Vox en la mesa del Congreso, ¿no? Yo, fíjate, es que creo que desgraciadamente en la sociedad lo que es raro, desgraciadamente, es que el que tenga convicciones sea coherente con las convicciones. Y Feijó, pues hay que preguntarle cuáles son sus convicciones. Por el tema de origen, que la ultraizquierda persuma de feminismo y demás, sobre el currículum de Pablo Iglesias lo que ha hecho en su vida personal, profesional, o como lo queramos llamar, de solo ver lo que ha hecho en su primera persona y como sus... Es que como no sé qué palabra utilizar para sus secuaces, sus amiguitas que ha ido colocando a su alrededor, pues están paradas por caliaciones, yo creo. Pues queridos, a un lado y al otro lado de la tele, en este estado de cosas, pues yo quiero hacer una muy buena recomendación que tiene que ver con nuestro organismo, con la salud. Recuerden que al final ¿qué es importante en la vida? Pues fundamentalmente conservar la salud y este consejo que les doy tiene precisamente mucho que ver con esto. ¿Ustedes sabían que en el intestino se aloja una estructura que fabrica y almacena nada más y nada menos que el 80% de nuestras defensas? Es para pensarlo, ¿eh? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal del sistema nervioso e inmunitario y también ayuda a disminuir tanto el cansancio como la fatiga. Puedes encontrar Simbioline megaflora en tu tienda habitual y también en parafarmacias mundo natural aunque desde aquí te recomendamos que en estos días pues lo adquieras también directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000 Simbioline una magnífica recomendación y otras magníficas sugerencias en las que vamos a estar muy atentos durante unos segunditos y enseguida regresamos con otros asuntos. Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol pulseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año pulseguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética